Dicen que ha llovido en el desierto Cuando llegué ya estaba todo seco Y me cuesta hacer memoria Ni a la loca no viví Y todas las flores Tienen un secreto Que no necesitan confiar a mí Y hoy les miré de nuevo desde lejos Para aprender es bueno insistir Y me cuesta hacer memoria Ni a la loca no viví Música 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 Música